Cambiamos de tema, le contamos que la Secretaría de Educación informó que ante la cancelación del programa federal de escuelas de tiempo completo, se implementarán más de 400 con jornada extendida, eso en la zona sur del estado, más de 100 de tiempo completo. La Secretaría de Educación del estado implementará su propio programa de tiempo completo y de jornada ampliada en los polígonos de pobreza del área metropolitana, así como en la zona sur del estado, en el que invertirá 120 millones de pesos. En rueda de prensa, la titular de la dependencia, Sofía Leticia Morales, informó que de 842 escuelas que abandonó la federación al cancelar el programa donde los alumnos estudiaban, comían y reforzaban conocimiento, el estado retomará 603. En el área metropolitana, habrá 464 escuelas con jornada ampliada de seis horas y 139 escuelas de tiempo completo, es decir, ocho horas y con alimento, principalmente en la zona sur de Nuevo León. Y cuando va a empezar, tan pronto como tengamos ya el reporte, que ya lo tenemos, estamos gestionando jornada ampliada primero y luego el mecanismo para la alimentación conjuntamente con la Secretaría de Igualdad e Inclusión. Nuestro compromiso es que el resto de este ciclo escolar, ellos puedan estar trabajando ya con ocho horas. Son escuelas que ya tenían esa tradición y tenían, digamos, maestros en el caso del sur, la mayoría de ellos de doble plaza, que están esperando este programa. En su intervención, la funcionaria informó que de acuerdo con el programa de mejora de los aprendizajes, En Nuevo León, dos de cada cinco maestros consideran prioritario evaluar las necesidades de aprendizaje. Uno de cada cinco cree necesario ajustar la enseñanza a las necesidades y capacidades. Uno de cada cinco docentes considera prioritario garantizar la inclusión e igualdad. Y uno de cada cinco ve importante hacer hincapié en el aprendizaje socioemocional. Mantener y profundizar el desarrollo profesional de los docentes, cómo ir de la mano con ellos. Desarrollar la capacidad de utilizar las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ahora presencial. No que piensen, esto lo hice durante la pandemia, en la educación a distancia y ahora vuelvo a este concepto tradicional de la educación, sino cómo incorporarlos. Perdón, ¿qué está detrás de esto? Nuestro compromiso de ir creciendo en que las escuelas tengan internet, para que puedan utilizar estas nuevas tecnologías en el salón de clase. En tanto, se informó que la asistencia continúa a un 84% en el nivel básico. Imágenes, Edson Torres, Telediario, Sandra González.